Buenas tardes hermanos, que Dios los bendiga. Testifico que hace tres años el Señor en profecía me decía que visitara la ciencia médica. Pasó el tiempo y lo había olvidado. A inicio del 2018, saliendo de mi trabajo, sentí un dolor muy fuerte en mi pecho y recordé lo que el Señor me había dicho. Es así como saqué una cita médica y para sorpresa mía me encontraba una masa en mi seno izquierdo. Me enviaron muchos exámenes y cuando recibí los resultados tenía cáncer agresivo. Yo le oraba mucho al Señor que me diera fuerza para seguir porque quiero servirle. Y el Señor me consolaba en las alabanzas. Es así como permitió que todo fuera muy rápido, así que me operaron. Empecé el tratamiento y el último día de la radioterapia salí muy cansada. Me recosté y tuve un sueño con nuestra hermana María Luisa, donde ella vestida de blanco me decía que siguiera, que ella me iba a operar. Cuando terminaba la cirugía me decía que estaba libre de cáncer. Cuando desperté le di la gloria a Dios porque sé que todo es con su ayuda. El año pasado el oncólogo me decía que un 95% con las quimioterapias todo iba a estar bien. Y yo le decía a Dios que no era el hombre sino Él quien daba la última palabra. Y un domingo escuché profecía y el Señor me decía que ese tratamiento venía de parte de Él, que tenía que continuar. Y yo le pedía mucha fuerza, mucha fortaleza para resistir. Y Dios nunca permitió que no sintiera nada. Al inicio de este año el Señor me decía que testificara de su grandeza, que mi testimonio se iba a escuchar por todos los rincones. Es así que yo no entendía. En el mes de abril terminé las quimioterapias, me realizaron los exámenes de control y el resultado es que todo está bien. Y cuando empezaron a cerrar las iglesias yo me preguntaba que cómo íbamos a hacer para congregarnos. Y el Señor estaba que no nos suelta de su mano ni permite que nuestra vida espiritual se enfríe. Es así como cada día escucho los audios de las enseñanzas, las meditaciones. He aprendido cada día más a valorar lo de Dios, ya que Él me dio una segunda oportunidad de vida. Todo esto lo testifico para exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un cordial saludo a mis hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero testificar que hace aproximadamente un año mi hogar estaba totalmente destruido. Al parecer no tenía solución. El Señor me dijo en profecías que Él me iba a poner mucho amor en medio de mi hogar, que Él pondría amor, que no me preocupara, que yo siguiera adelante, que Él iba a estar restaurando. También me decía que no me separara de mi esposo, que yo no me separara, que me quedara allí, sino que sea fuerte. Y bueno, el tiempo pasó, entonces yo miraba las cosas más difíciles. Cada día que pasaba todo estaba muy difícil, muy duro, pero yo tenía la fe y la esperanza. Yo le decía al Señor que si Él me dijo que no me separara de mi esposo, era porque seguramente Él iba a cambiar, Él iba a dar ese amor. Y al igual también yo puse de mi parte, porque también faltaba poner de mi parte para que el Señor hiciera la obra. También me dispuse a cambiar. Y cuando empezó esta pandemia, pues yo me angustié, porque si cuando antes de estar encerrados había problemas, no me quería imaginar cómo nos íbamos a estar ahora encerrados, más aburridos. Yo me imaginaba lo peor, pero para la grandeza del Señor, vi que mi hogar fue muy diferente. Dios nos puso el amor nuevamente. Y esto es como cuando uno apenas se conoce como un noviazgo. Mi hogar se ha llenado de mucha fuerza y de mucho amor, de mucho carisma, de grandes bendiciones. Y también el Señor me había prometido que nos iba a bendecir en la parte económica, que ya era tiempo, y también habíamos tenido problemas económicos. Pero por medio también de esta pandemia, hasta los alimentos nos duran bastante tiempo, los dineros y todas las cosas materiales, todo el Señor nos los ha concedido. Esto lo testifico para darle la honra y la gloria en nombre de mi Señor Jesucristo. Hermanos, muy buenos días. Quiero testificar para exaltar y glorificar la gloria de nuestro Dios. Yo le venía, hermanos, orando al Señor por mis padres, ya que ellos son adultos mayores y viven solos en una casa. Y aún mi padre es el que sale a conseguir el sustento para sostener el hogar. Y por causa de esta pandemia, él se estaba exponiendo en sus labores cotidianas. Yo le clamaba al Señor que tuviera misericordia de ellos, porque lo más seguro era que si él se contagiaba, también iba a contagiar a mi madre, que se quedaba ahí en la casa. Y es decir, hermanos, que el Señor me permitió tener un hermoso sueño. Mi mamá es una persona que se congrega en otra denominación hace más de 35 años. En el sueño, hermanos, en la casa de mis padres había una reunión con personas de esa congregación. Y ahí estaba mi madre. En un momento, por la puerta principal de la casa, hermanos, entró nuestra hermana María Luisa. Yo apenas vi a nuestra hermana, yo me llené de mucho voz, mucho regocio, de mucha felicidad. Generalmente yo pensé, si la hermana le impone manos a mi mamá, estoy seguro que el Señor la va a estar librando de este virus. Entonces yo llamé a mi mamá enseguida y le dije, mamá, venga, mire, venga para que nuestra hermana le imponga manos. Y ella no accedió, ella huía, esquivaba, no permitía que la hermana le impusiera manos. Ella salió como hacia la terraza de la casa, para un lado, como para una esquina, y ahí una reja, y ahí se detuvo porque no pudo seguir caminando. La hermana llegó hasta donde estaba ella y la tocó, le impuso las manos, solo la tocó y le dijo, ya, y me miró a mí. Ese fue, hermanos, todo el sueño que yo tuve. Días después, hermanos, mi padre resultó enfermo, contagiado con este virus, se puso bastante mal. Tuvimos que llevarlo a la clínica. Allá lo medicaron y lo mandaron para la casa porque no tenía problema respiratorio, pero él se puso bastante delicado. Como dos días después, mi madre también apareció con los síntomas de este virus. Y lo más maravilloso, hermanos, es que mi madre, como a los dos o tres días, ya le habían desaparecido todos los síntomas, ya se sentía bien, y se dispuso a cuidar a mi padre, que sí demoró más de un mes para poderse recuperar. Y así vi, hermanos, la grandeza y la gloria de nuestro Dios, ese respaldo maravilloso que nuestro Dios le da a la hermana María Luisa, aún en sueños, hermanos. Eso lo he querido testificar para exaltar y engrandecer la gloria de nuestro Dios. Hermanos, cordial saludo, testifico para exaltar el nombre de nuestro Dios, que en medio del aislamiento, una noche se le dislocó la quijada a mi abuelita. Fue así como la llevamos a las urgencias, y allí Dios permitió que los médicos pudieran nuevamente encajarle su mandíbula. Y aunque dicen que esto es muy doloroso, realmente el Señor no le permitió sentir dolor. Pero fue así como no solo en una, sino hasta en tres ocasiones, se le dislocó la quijada. Fueron momentos muy difíciles, pues cuando se le caía la quijada, mi abuelita no podía ingerir alimento. Siendo esto muy delicado, pues ella padece de diabetes. Y quizá aún los médicos sugirieron que en estas situaciones lo que se practica es una gastroxtomía. Y también fue delicado porque ella trataba de broncoaspirar. En esta tercera ocasión, en las urgencias, mientras mis seres queridos estaban allí con mi abuelita, yo me quedé en casa escuchando una meditación de la hermana María Luisa. Y posterior a la meditación, hice una alabanza de rodillas a nuestro Dios, en la cual el Señor me habló y me dijo, ¿Por qué te preocupas por ese ser? Si seré yo quien le restaure y le bendiga. Al tiempo que Dios me hablaba esta palabra, estaba mi abuelita allí esperando que un cirujano maxilofacial la revisara porque los médicos no habían podido encajarle nuevamente la quijada. Pero cuando llegó un médico a revisarla y le retiró el tapabocas, vio como su boca estaba totalmente cerrada y su quijada nuevamente estaba en su lugar, siendo tal cual como el Señor lo dijo, que sería Él quien le restauraría. También, hermanos, testifico que en medio del aislamiento, Dios me dio un sueño con la hermana María Luisa una noche donde llegaba la hermana a nuestra casa, vestida de forma muy elegante, muy amable y muy alegre con nosotros y nos entregaba un mercado muy grande que ocupaba toda la sala de la casa. La hermana María Luisa luego se despidió en el sueño y nos dijo, hermanas, ya me tengo que ir porque tengo que irme a seguir entregando mercados. Y señaló hacia la puerta de salida, yo me asomé y allí un camión gigante la esperaba lleno totalmente de mercados. Fue así como este sueño se cumplió, porque en medio de todos estos meses de cuarentena, Dios nos ha sobreabundado, nos ha provisto de grandes bendiciones de todo tipo y no solo en mi casa, sino también a todos mis seres queridos. Esto lo testifico para honrar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Hermanos, buenas tardes, que Dios les bendiga. Esto lo testifico para la honra y la gloria de Dios. El Señor ya me venía diciendo en profecía que Él guardaría los míos. Fue así como el 21 de junio, mi hija tuvo un accidente muy grave. Iba en su vehículo, tuvo un microsueño, el carro quedó en pérdida total. Ella fue remitida al hospital del municipio, de ahí fue remitida a un hospital de nivel más alto, donde le sacaron todos los exámenes, pero para la honra y la gloria de Dios, ella salió bien, todos los exámenes salieron bien, Dios la estuvo guardando ahí en ese accidente y esto lo testifico para la honra y la gloria de Dios.